Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no podemos ya nombrar yo lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo digo. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para formarte de caricias todas nuevas, que moriría de mis manos si te vuelas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte a mi felicidad, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte a mi felicidad, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera, aún me queda la alegría, para darme, esto es mi noche de amor, que es regalarte, pero mi vida no cambió de quedarte. Espera, no entendería mi mañana, si te fuera, y hasta te adquisito que tu amor me lo mintiera, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera, no entendería mi mañana, si te fuera, y hasta te adquisito que tu amor me lo mintiera, te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más, que moriría si te vas. Fueron tus ojos o tus voces, fueron tus manos o tus ojos Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperado Llegaba y no sé, no sé decirte Cómo fue, no sé fijarte que pasó Pero he vivido un amor Gracias Fueron tus manos o tus ojos, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperado Llegaba y no sé, no sé decirte Cómo fue, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Tú sabes que te amo Y sabes que te quiero, tú sabes que te llamo Y el sueño es mi sueño Tú sabes que te espero, no tardes en venir Pues sabes que no puedo, que no puedo estar lejos de ti Tú sabes lo que he visto, piensas con tu amor Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro cosquillo que no sé definir Pero me haces muy feliz Yo sé que tú me entiendes Lo que te quiero decir Tú sabes que tú sabes que tú te sientes igual que yo Siento por ti Tú sabes que te amo Y sabes que te quiero Tú sabes que te llamo Y el sueño por ti sueño Tú sabes que te espero No me dices en venir Tú sabes que no puedo Que no puedo estar lejos de mí Tú sabes lo que piso Si estás justo aquí Tú sabes que tus dedos Me hacen sentir Raro conquilleo Que no se le pide Pero me hace muy feliz Yo sé que tú me entiendes Lo que quiero decir Tú sabes que tú sientes Igual que yo Siento por ti Tú sabes que tú sientes Igual que yo Siento por ti Tú sabes que tú sientes Igual que yo Siento por ti Tú sabes que tú sientes Igual que yo Siento por ti Tú sabes que tú sientes Igual que yo Siento por ti Siento por ti Siento por ti Siento por ti Tiene que usted Siento por ti Siento por ti Según que la costada Llama de mi pensamiento, me diste la verdad que yo soñé, hoy estás dormido sufriendo, en la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu vareja quiere que va a vivir, acusaron los mares de locura, cuida que no nombraguen tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas, cantado de sacar, piensa que yo por ti estaré esperando, hasta que tu venida regresa. Viste esclarecer mis pensamientos, veniste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos, en la primera noche que te amé, hoy mi playa se viste de amargura, porque tu vareja quiere que va a vivir, acusaron otros mares de locura, cuida que no nombraguen tu vivir, cuando la luz del sol se esté apagando, y te sientas, cantado de sacar, piensa que yo por ti estaré esperando mi amor, hasta que tu vareja towardscadores, lo vareja que va a vivir, cuando la luz del sol, que luego la luz del sol